Bien, hoy vamos a explicar el libro de Cristianología de Olegario González de Cárdenas. Entonces, tenemos la introducción. Primero destacar en el prefacio esta frase que me ha gustado mucho, que es la puerta del misterio solo se abre desde dentro. Esto nos remite a que la fe es un don, es una gracia que se nos concede y que nos permite entrar en el misterio de Cristo. Dicho esto, de la introducción, la cual he trabajado, tenemos aquí, leída, subrayada, transcrita, la tenemos transcrita aquí, bien. Vale, voy a destacar las siguientes cosas. Bueno, la tengo transcrita aquí y puesta en negrita y he sacado unos esquemas de los cuales voy a ir comentando así un poco por encima. Primero decir que la Cristología es el tratado teológico que da cuenta y razón de la confesión de fe, donde su objetivo está definido por la realidad histórica, esto es Jesús, la función salvífica, esto es Cristo y la relación específica, ponemos la palabra clave, hija, lo cual nos lleva a la conciencia cristiana que explicitará, se puede explicitar con dos palabras, filiación y consubstancialidad, que eso es, digamos, como una síntesis de todo lo anterior. El capítulo lo plantea como para posicionarnos ante el libro y cuáles líneas de trabajo va a seguir el libro. Analiza diferentes puntos, como son el punto de partida, el objeto a estudiar, el lugar donde estudiarlo, el sujeto que lo estudia y las condiciones que requiere, los métodos a seguir, tanto los clásicos como los propuestos modernamente, la división de la materia, como se ha hecho antiguamente y como se puede abordar hoy en día, las tareas preliminares, primordiales a resolver, así como tareas y dificultades que hoy se encuentran. Junto con acentos y destinatarios de esta materia. Bien, en cuanto al punto de partida, obviamente es la historia personal de Cristo, que abarca el destino, la doctrina, la muerte y resurrección. Yo lo he puesto separado, pero bueno, muerte y resurrección es una unidad. El propósito de esto es, el propósito principal del libro se puede decir que es este, que es pasar de la historia de Cristo a la conciencia de Cristo, donde el objetivo último es conocer y compartir la propia conciencia de Cristo. Una vez que tenemos el punto de partida, definimos el objeto, que es la realidad de Cristo, que abarca con dos palabras, trinidad y encarnación. Trinidad en cuanto a relación de Cristo con Dios y de Dios con Cristo, y encarnación en cuanto a misión salvífica, realizada en la historia y con destino universal hacia todos los hombres. Se puede decir que la trinidad propiamente es cristología y que la encarnación nos habla de la seteorología. Esto es inseparable, pero lo vamos a abordar todo como si fuera cristología. Pero recordad que es inseparable la cristología y la seteorología. Bien, una vez que tenemos el objeto, el lugar donde hacerlo, el estudio. Obviamente, es en la iglesia, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Y siendo la iglesia la mediación, nunca el objeto de estudio, sino la mediación para acceder al objeto. Bien, en la iglesia se realiza la transmisión de la noticia, la actualización de la persona de Cristo y la presencialización de su obra. Los agentes propiamente son los apóstoles y sucesores y el Espíritu Santo. Y el tipo de mediación de la iglesia puede ser heurística o hermenéutica. Esto es, heurística como lugar de encuentro con Cristo vivo y hermenéutica en cuanto a condiciones de interpretación objetiva. Todo ello, en síntesis, lo podemos encontrar en la Eucaristía, que es el lugar privilegiado para el estudio de la cristología. En cuanto al sujeto, obviamente el sujeto es el teólogo, que recibe de la iglesia tanto el bautismo, la fe, como la realidad creída, la tradición y la interpretación de Cristo. El teólogo tiene que cumplir unas condiciones necesarias, que son, obviamente, con la iglesia estar en comunión, la fe como conformación con Cristo, la oración como diálogo amoroso con Cristo y la técnica necesaria para la elaboración racional de toda esa experiencia y vivencia. En cuanto al método, clásicamente había dos métodos, ascendente y descendente. Uno podemos decir de tipo positivista y el otro dogmático. El de positivista o práctico, el punto de partida es la historia de Jesús. Y el tipo de comprensión puede ser progresiva, esto es que ya en un principio estaba todo en germen y que hemos ido desvelando el misterio con el paso del tiempo, o evolutiva, como si fuera una creación posterior al encuentro con las culturas diferentes, dándole títulos, como si fuera una fabricación, que en verdad Jesús no fue divinidad, digamos. Esto está totalmente descartado. En la descendente o dogmática, el punto de partida es el misterio trinitario. Esto es el origen de Cristo, la misión redentora y la relación con el Padre y el Espíritu. Hoy en día, estos digamos que son los dos extremos de una visión cristológica. Pero hoy nos decantamos más por ir al centro, porque si los anteriores son extremos, se podemos decir que el centro es el misterio pascual, que ya en el Nuevo Testamento es el que encontramos. Los dos puntos principales son la resurrección de Cristo y cómo ésta impactó de tal forma que transformó a los discípulos en testigos. Este es el método que encontramos en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a considerar principal, porque como bien se puede decir, desde el centro se pueden ir a los extremos, pero desde los extremos no se puede ir al centro, como dice el libro. En cuanto a la división de la materia, bueno, están las divisiones clásicas. Por un lado, la persona de Cristo, cristología, y por otro, la obra redentora, soteriología. Una es más intelectualista y la otra es más funcional. Pero en una propuesta del Concilio Vaticano II propuso lo siguiente. Primero, que hubiera unos pasos, testimonio bíblico, interpretación y reflexión sistemática, interpretación tanto de los concilios como de los teólogos y reflexión sistemática en cuanto a la conexión de los misterios entre sí, la relación con el fin último del hombre y la manera de iluminar las cuestiones fundamentales de la vida. Esos serían los pasos. Y esto giraría sobre tres centros. En Cristo, su historia, su persona y su misión. Esta sería la división de la materia. En cuanto a las tareas primordiales o problemas a clarificar, tenemos los siguientes. La relación de Jesús con Dios, que podemos poner la palabra clave filial, que deriva en la divinidad, consensualidad y preexistencia. La unidad con Padre y Espíritu Santo, en la cual es necesario establecer la conexión entre la muerte de Jesús, la acción del Espíritu en la muerte de Jesús y la implicación del Padre en la muerte de Jesús. La relación de Cristo con todos los hombres, que se planteaba la solidaridad, pero es insuficiente. Y la cuestión es cómo, qué significación, la significación redentora, cómo puede ser universal y llegar a todos los hombres. Esa es la clave, eso es lo que vamos a tratar de responder. Otro de los problemas es que Cristo y el sentido de la realidad, en lo cual es necesario esclarecer tanto la relación de Cristo con la creación como a la hora de la constitución del hombre y qué implicaciones hay entre Cristo y el ser humano, para lo cual debe aparecer, en el amor como el origen del ser, la confianza que transmite esta realidad, como bien se dice en la Biblia, y vio Dios que todo era bueno en el Génesis, en la creación, la promesa de reconciliación, la promesa hecha a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que se consuma en Cristo, y cómo el hombre, Cristo es modelo del hombre, o constitución crísticamente. Y después tenemos el problema del mal, Cristo y el mal. Aquí él hace una división, el libro. Lo pone por un lado, el lado negativo, que es el que estamos acostumbrados a ver, que es como el mal destruye la realidad y su destino, y éste es vencido por el amor de Cristo, entregado en la cruz, y destaca el lado positivo, y pone la felicidad, que es la plenitud ofrecida por Dios. Digamos que, en vez de centrarse en el lado negativo, trata de trabajar el lado positivo. En cuanto a tareas y dificultades que plantea hoy en día el tema de la Cristología, está el paso de los hechos a la fe, cómo contagiar hoy la fe, de manera razonable. La continuidad que existe entre los primeros testimonios de fe y los primeros concilios. Se nota como un cambio, como un salto. Este es el encuentro con la cultura griega, supuso un salto, de hecho, de los términos, en la palabra, y en la forma de transmitirlo. La relación entre la fe cristiana, o sea, la relación que existe entre la fe cristiana, digamos, de la gente sencilla, el tema de la jerarquía de la Iglesia y la autoridad apostólica. ¿Cómo se conjugan esos tres factores? También tenemos el problema de la relación, unidad, de fe en Cristo y cómo esta, siendo una sola fe, puede dar a un pluralismo de cristologías. Obviamente, se puede adelantar que son dos polos en tensión. No hay que resolverlos, sino jugar con ellos. Y después, tenemos por otro lado la problemática de la relación del cristianismo con otras religiones, con lo cual, se plantean tres soluciones, el exclusivismo, el inclusivismo y el pluralismo salvífico. El pluralismo salvífico está descartado. Lo que viene a decir es que Jesús no es más que un profeta, o uno más entre otras muchas religiones que en cada una tienen su propio Jesús. Esto, claro, deja en mal lugar el tema de la encarnación. Por lo tanto, está descartada. Accesos y destinatarios. Esto me ha llamado mucho la atención. Porque, a la hora de hablar y dar testimonio, pues aquí también pienso que hay que plantearse a qué público nos dirigimos y en qué lugar nos encontramos. Para, de esta forma, modular el mensaje, el vocabulario y los términos al público que vamos dirigido. Aquí dice, los ámbitos interior, público y académico. Esto es, el templo dedicado a los fieles o dentro de la iglesia. La plaza pública, digamos, más abierto al atrio de los gentiles, por decirlo de alguna forma. Y el académico o universitario. Bien, los accesos o intereses podemos tener acceso mistagógico, histórico o teórico, donde los polos serán Cristo y la experiencia cristiana, Cristo y la praxis social y Cristo y la razón científica. Y con esto acabo. Espero que no se haya sido muy largo. Muchísimas gracias y hasta el siguiente capítulo.